Sí, estoy ahora mismo con una aguja puesta en el centro del pecho. Este es el 17 de Renmai, Sanchon, que se utiliza para, además de mejorar la capacidad respiratoria, para purificar las emociones. También se puede trabajar con masaje, ahora os lo mostraré, pero quiero hablaros de para qué se usa y en qué casos lo recomiendo. Hay muchas personas que en este momento del otoño están empezando a soltar, a soltar experiencias, emociones que ya no sirven, solo son obstáculos, son piedras en la mochila. Entonces para esto se utiliza este resonador, se utiliza este punto de acupuntura que actúa sobre el corazón y el corazón tiene un circuito que lo une al cerebro y mejora esta comunicación. Así que bueno, voy a quitarme la aguja y ahora voy a explicaros cómo se hace el masaje. También está muy bien trabajar con puntura y masaje o con puntura y moxa. Vamos a combinar varias estrategias. Esta es la aguja, no entra entera. Por cierto, a ver si es la aguja. Feliz día de la acupuntura. Feliz día internacional de la acupuntura. El masaje lo haremos con el pulgar. Vamos a localizar el resonador o punto de acupuntura. En este caso se encuentra a la altura de los pezones aproximadamente y si no, pues en el centro del pecho. El esternón, este hueso que cruza el tórax desde aquí hasta la parte que decimos tengo un pellizco en el estómago, pues más o menos hasta esa zona, llega el esternón, el hueso este. Vale, entonces buscamos, lo nombramos, vale, Sancho, Sancho. Y una vez lo he encontrado, aquí, aquí coloco mi pulgar, vale, lo vamos a hacer con el pulgar. Una vez tenemos el pulgar colocado en el centro del pecho, como si nosotros fuéramos el reloj, vamos a girar dando un masaje circular sobre ese punto, inhalo y al exhalar presiono y giro en el sentido de las agujas del reloj, siendo yo el reloj. Podemos seguir, vamos a notar a veces tensión en el punto. El masaje es apretando profundo, vale, queremos mover y soltar la tensión que hay en esa zona y también queremos calentar, transmitir calor con la yema del dedo. Entonces podemos proseguir el tiempo que nosotros sintamos que necesitamos para terminar de estar en paz. También estaría muy bien si tenéis puro de moxa, poner un poquito de rato el puro de moxa para finalizar. Y nada más, espero que lo probéis y que me contéis a ver qué tal os ha ido. Deberíais perseverar, hacerlo varias veces en semana para conseguir acompañar ese proceso de liberación, ese proceso de regeneración, ese proceso de recuperar la vida de uno. Si os ha gustado, por favor, compartidlo, compartidlo con todo aquel que creáis que le puede beneficiar y nos vemos en el próximo vídeo. Suscribíos, dale a like. Un beso.